¿Qué es la intoxicación por gas? Sí, las quemaduras, la electrocución, la electrocución realmente es una situación grave, puede ocasionar el fallecimiento de una persona máxime, pues que generalmente se dan por varios eventos, pero en niños, por ejemplo, se da al momento en que empiezan a explorar y encuentran los contactos abiertos y empiezan a meterle cositas ahí al contacto, ¿no? Empiezan a meter tijeras, clips, algún objeto metálico y obviamente pues reciben alguna descarga. Dentro de las cosas graves que alguna vez tuve la oportunidad de ver fue un niño que estaba mordiendo un cable, estaba conectado, entonces estaba mordiendo un cable y obviamente hubo electrocución y quemaduras en la vía oral. Entonces son ese tipo de cosas las que tenemos que estar cuidando en niños, ¿no? Entonces lo recomendable ahí pues justamente es bloquear ese tipo de contacto, no deben estar ahí al alcance. Y otro tipo de quemaduras muy común son, generalmente son por objetos calientes o más bien líquidos calientes. Un error grave, por ejemplo, es a la hora de desayunar, a la hora de tomar algún alimento, es sentarnos al bebé. Generalmente, ¿qué es lo que hace el papá? Que quiere comer con el hijo, ¿no? Lo sienta en brazos, ¿no? Perdón, en las piernas y tiene aquí la bebida caliente, llámese el café, la leche, el atole, etc. El alimento, etc. Entonces, ese es un error grave porque en lo que el papá se está alimentando, la mamá, el niño manotea y es como se han suscitado quemaduras graves. Entonces, pues se queman las extremidades, los genitales, etc. Claro, claro. Entonces, esas son las prácticas que son de riesgo y uno no las mide. Eso es. O sea, uno piensa, o bueno, uno actúa de buena fe, dijeran, no, pero hay que evitar probablemente esos factores. Exactamente. Y en un momento dado, doctor, digamos, la sintomatología característica de alguna que otra intoxicación, no podríamos abarcar todas, pero sí, ¿cómo saber que mi hermanito, mi abuelito, mi pariente cercano está intoxicado o ingirió algo, ¿no? Ya. Para poderlo llevar con usted. Sí, finalmente esta respuesta es muy amplia porque en realidad la sintomatología del paciente va a derivar de lo que le esté condicionando. Esa es una primera situación. Pero en muchas ocasiones en emergencias nosotros tenemos pacientes, atendemos pacientes intoxicados que originalmente nadie sabe que está intoxicado. Por ejemplo, hace poquito tiempo atendemos a un paciente que iba conduciendo una moto y de repente iba con su familia, se para y empieza a vomitar, vomitar y nadie sabe que tenía. Entonces, así es como llegó a urgencias. Y a nadie de nosotros se nos dijo que posiblemente podría estar intoxicado hasta que, entonces existe un abordaje ahí que nosotros tenemos que inferir para saber si ese paciente grave está intoxicado o no. Pero tratando de dar como que una idea de cuando un papá o una mamá tiene que sospechar que posiblemente exista una intoxicación en su hijo es, primero, un cambio abrupto de su estado de salud, por ejemplo. El hecho de que el paciente se haya despertado normal, el niño ya estaba jugando bien, comió normal, no había ningún síntoma y en pocas horas el paciente ya está, por ejemplo, somnoliento o que no responde bien a los estímulos de los familiares. ¿Sospechar a fuerza que algo pasa? Sí, ya tenemos que pensar que algo no está bien o que el paciente de la nada empieza a vomitar, vomitar, vomitar. Pues entonces es una de las situaciones que nosotros tenemos que interrogar o preguntarnos qué hizo que cambiara tan súbito el estado de salud del paciente. Ese es uno de los datos de alarma por los cuales el familiar, el papá, la mamá, el encargado del niño tiene que llevarlo al hospital. Eso es. Obviamente en adultos de igual manera. Y entonces estamos hablando que, sobre todo si tuvimos el antecedente, doctor, de que si en un momento dado mi papá, anciano, ingiere medicamentos y de pronto dijeras, bueno, cambia la actitud, pues hay que sospechar que algo pasó con los medicamentos. Sí, definitivamente. Es muy importante, aparte de lo que ayuda mucho para identificar al tóxico y al paciente intoxicado es lo que nos narra el familiar, es decir, dónde encontró al paciente. No, pues que lo encontramos en la recámara. Entonces, siguientes preguntas son, ¿qué había en la recámara? ¿Qué medicamentos hay? ¿Qué sustancias se guardan ahí? Exactamente. Ajá. ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo se lucía la habitación? Etcétera. ¿No? ¿Había huellas de violencia o no? Etcétera. ¿Sí? Eso es. O lo encontraron en el jardín. ¿Qué estaba haciendo en el jardín? Igual estaba manejando alguna substancia, estaba fumigando, estaba haciendo alguna actividad. Las mamás son muy dadas a manejar luego substancias peligrosas y luego se nos andan intoxicando. Ejemplo, lavando el baño es típico que luego se meten y les encanta dejar el baño reluciente. Bueno, ya existen productos ya diseñados, hechos para limpiar los sanitarios, ¿no? Pero hay gente que se inspira mucho y desea desarrollar nuevas fórmulas, ¿no? Entonces, de esas fórmulas que ya están hechas, pues se les ocurre, por ejemplo, una combinación frecuente del ácido muriático, alguna otra substancia de detergente y luego le agregan cloro. Bueno, esa combinación es peligrosa, genera, desprende gases y son gases muy irritantes y entonces puede generar para terminar con una neumonitis química, etc. y puede terminar grave. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las vemos. Y lo más grave es esto, de que la madre, la ama de casa, hace esta combinación, empieza a percibir el gas, pero no se sale. Y dice, termino de lavar rapidísimo y ahorita me salgo. Bueno, justamente no les da tiempo. En ese ínter ya hay que dar. Ya hay lesiones. Claro, y qué bueno que tocas este punto porque al final de cuentas eso es muy común. Sí, muy común. Uno muchas veces lo hace intentando, bueno, sacarle brillo, ¿verdad? Al azulejo, ¿no? Le dicen, pónle un poquito de bicarbonato, que haga espuma y bla, bla, bla. Y esas condiciones de inseguridad en el hogar, pues las creamos muchas veces nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros somos, en el hogar nosotros, como adultos, somos los que mayormente somos responsables de la inseguridad que haya en el domicilio. Eso es importante aclararlo. De ahí, pues, que se puedan tomar las medidas correctivas. Eso es. Y, por ejemplo, doctor, en caso de que haya una electrocución y haya quemaduras y estas cosas, ¿es importante que, no sé, se lave la quemadura antes de llevarla al médico inmediatamente, se le ponga agua fría, agua caliente? ¿Qué cosa hay que hacer? Sí, es importante. Esa pregunta es clave en relación a las quemaduras porque ahí tenemos dos problemas severos. Uno, la situación de las quemaduras, tenemos que evaluar primero dónde se suscitó, en qué parte del organismo se suscitó. No es lo mismo que sea en la pierna, que sea en la cara, en las manos, en los genitales, que son las zonas especiales. Todas las quemaduras preferentemente deben ser atendidas por un médico. Esa sería la recomendación. Segundo, el problema que se suscita aquí es los grandes mitos que existen en el manejo de las quemaduras. Entonces, hay gente que en el intento de ayudar al paciente con una quemadura lo agrava más, ¿no? Ejemplo, situaciones comunes y prácticas de la comunidad. Una quemadura hay que echarle clara de huevo. No ayuda eso, ¿eh? Eso no ayuda. Segunda cosa, pasta de dientes. Pasta de dientes. Este iba a decir, ¿por qué? Pasta de dientes. Esa es la más ocurrida. Esa es la más ocurrida. O ponerle mostaza, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. Pudiera citar una gran cantidad de cosas que se le pone a una quemadura. Cada quien en su propia, en su propia, pues, visión, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Se complican las heridas o estas quemaduras porque se infectan, no fueron manejadas de manera apropiada. Ahora hay que llegar al hospital y nosotros lo que tenemos que hacer es, todo eso que le pusieron lo tenemos que quitar. Y hay dos problemas. Además, el dolor que le ocasiona el paciente para que nosotros tengamos que estar quitando esas sustancias que le pusieron, que obviamente no están estériles, ¿de acuerdo? Y, pues, no funcionan en realidad, ¿no? Entonces, hay doble sufrimiento para el paciente. Claro. Entonces, y arriesgamos a que se infecte la lesión y entonces esto cada vez se complique más. Entonces, en atención a la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Claro. Una cosa muy simple es solamente, este, la lesión que esté quemada es cubrirla con un trapo limpio, ¿de acuerdo? Puede estar húmedo, no hay problema, pero con agua limpia y transportarse hacia el hospital. Claro. Nada más. Entonces, ¿qué no es recomendable? En superficies quemadas grandes, le llamamos nosotros más del 20%, donde el paciente esté quemado ya de muchas partes del cuerpo, no es bueno ponerle fomentos de agua fría, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque esto va a condicionar que el paciente haga hipotermia y la hipotermia es deleteria para este tipo de pacientes. Eso es. Entonces, fíjate cómo, aquí podemos hacer un paréntesis, porque esto es una práctica muy común. Sí. Cuando de pronto, no sé, se nos cae el balde de agua caliente sobre el niño y lo quemamos, lo metemos inmediatamente, el agua fría. Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. No, esto ya no es una práctica recomendada. Para situaciones pequeñas, vamos a usar una porción del brazo, una porción del abdomen, la pierna, en superficies pequeñas, sí, es válido. Podemos poner un trapo limpio, puede estar un poco húmedo, con agua, no va a pasar a mayo, pero en superficies pequeñas. Pero quererlo hacer en superficies muy grandes, ya no está recomendado. Hoy en día ya no está recomendado. Entonces, eso es lo único que tiene que hacer el familia. Si el trayecto es largo, en lo que llega al hospital, bueno, podemos manejar algún medicamento para el dolor, obviamente indicado por alguien que lo pueda indicar, ¿verdad? Eso es que sepa. Exactamente. Y trasladarlo al hospital, porque nosotros tenemos siempre que verificar si es una zona especial. A veces la quemadura puede ser pequeña, pero una zona especial y el tratamiento cambia, pues, definitivamente. Entonces, este tipo de cosas son bien importantes diferenciar. Ahora, si es por electrocución, los pacientes que sufren quemaduras por electricidad generalmente hacen quemaduras de entrada y salida muy pequeñas. Y en apariencia las quemaduras no fueron tan graves. No pasó nada. Pero no es cierto así. Son pacientes que pueden tener lesiones graves internas. Internas. Y sobre todo problemas de arritmias en el corazón. Entonces, son pacientes que deben ser trasladados al hospital y nosotros tenemos que evaluarlos. Entonces, nos vamos a quedar con esa situación de que tenemos que ir con el médico, final de cuentas, para que no se nos complique ya sea una intoxicación, una quemadura, alguna situación que estemos corriendo en el hogar. Bien, y con esta reflexión nos vamos a un corte comercial. Regresamos en dos minutitos. No se vaya. Está muy interesante esta plática. Pues, qué bueno. Fíjate que... ¡Gracias!